bienvenido a gente que lo que con que lo que es bienvenidos a un vídeo más de resuelve tenemos la en día y eso fue como la pose de sallamán es para facilitarle el camino a todos esos nuevos jugadores el vídeo de hoy es como voy a mostrarle el mapa donde localizar y donde encontrar diferentes recursos que te va a pedir para hacer tus armaduras armas crear cosas para tu castillo cofres y todo ese tipo de recursos ok hasta donde estamos el nivel 5 que le voy a enseñar todo lo que tiene que ver del nivel 1 al 5 entre armas armaduras y otras cosas más así que bien pendiente el vídeo estará y va a ser una primera parte luego va a ser una segunda parte aquí es cuando avancemos más de donde estoy ahora así que no olvides suscribirte darle like y compartir de a tu comentario para saber que este tipo de vídeo le está gustando la comunidad vamos alguien yo soy el guerrero dragón bueno ya volvimos mi gente está cargando está cargando 3 de 10 3 de 10 recuerda que si estás interesado en jugar en nuestro servidor hay como para 10 personas ahora mismo hay cupo para 6 personas en lo que quedan deja el nombre de tu disco ahí abajo lo primero que lo dejen en tu disco ahora y yo te agregaré y te invitaré al server así que ya saben si quieres jugar con nosotros cuando estamos jugando full pb porque queremos pasar el juego completo divertirnos no queremos ir acabando así por así sino divertirnos y ese tipo de cosas entonces nada bueno vamos a ver el castillo principal que tenemos es el castillo principal aquí se lo muestro y ya lo agrandamos va súper grande ya somos cuatro jugadores ahora actualmente se agregó un nuevo jugador y quisieron nuevo no hicieron nada los muchachos pero vamos allá bueno veremos qué sucede estoy un poco nervioso este es el mapa esto es toda la parte que hemos desbloqueado hasta ahora ok es de la parte que hemos desbloqueado actualmente entonces aquí son los castillos que ya ustedes saben cómo son los castillos bueno ahora bosque de farvane en el bosque de farvane tenemos todo esto aquí y gran 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 granjas de google granja de dunley ya estamos por aquí ok que pasa que hemos descubierto poco a poco los recursos y voy a compartir los recursos con ustedes ok entonces esta zona de acá que nosotros empezamos en el portal de la mano derecha que creo que es este no me acuerdo cuando tú termina el tutorial es donde empezamos y tenemos todo esto aquí. Esto que está aquí, para los que no saben, son los campamentos, ¿ok? Son campamentos, minas y ese tipo de cosas. ¿Qué podemos encontrar aquí? Una vez veas este círculo amarillo encima, vas a saber qué recurso te da. Para llegar hasta el nivel 5 vas a tener que hacer todo esto sí o sí, todo lo que tenemos nosotros. Para poder tener las armas, que son esta. Ya tenemos de hierro, nivel 15, y el tier 5 del C, de la armadura, ¿ok? Ya lo tenemos de bloqueado. Tenemos hierro, tenemos mineral, tenemos azufre, tenemos de todo, de todo un poco. Entonces, para llegar a este punto rápido, te lo voy a resumir. Aquí, como pueden ver, campamento. Este campamento te dice los recursos que te da, ¿ok? Botín importante. Te da hilo vasto y papel. Aquí tiene hilo vasto y papel. Por aquí tiene polvo de tumba, que el polvo de tumba es muy necesario también. Huesos, que siempre lo vas a necesitar, y lirio de luto, ¿ok? Aquí tienes las pieles y clarín del infierno. En esta zona por acá. Por esta zona de acá, un pico imposible. Todavía no dice, no te tengo alas. Creo que puedo volar o algo así hasta allá. Eso tengo que descifrarlo. Todavía no lo he descifrado. Aquí lo vasto y papel. Esto es un portal. Recuérdate que de los portales, tienes que usar, para usar los portales, cuando lo descubres, tienes que sí o sí hacerlo de la siguiente manera. Es sin nada en el inventario, solamente con la montura puedes cruzar, o sin montura. Las armas, si las puedes tener equipadas, encima, donde va, aquí arriba, normal, aquí arriba. Pero todo esto tiene que estar vacío, completamente. Las armas solamente, y esto vacío, ¿ok? Solamente las armas puedes llevar. Te suelo cuando tú vas para un cierto punto de expedición, ese tipo de cosas. Bueno, seguimos. Aquí tienes cuero, piel de animal, hilo vasto y papel. En esa edad, ya tienes papel, más papel. Aquí tiene el polvo de tumba, como ya dijimos, tabla, y lo vasto, papel. Aquí tienes piel. Aquí tiene piedras de afilar. Aquí tiene todo esto, ya lo mismo. Aquí tiene piedra de afilar, mineral de azufre y papel, ¿ok? Así es, porque así van entendiendo. En esta zona de acá tienen polvo de tumba, lirio de luto y huesos. Le te pueda volver y ver los recursos que está buscando y ahí lo va a encontrar, ¿ok? Mineral de cobre, lingote de cobre y clarín del infierno. Piel de animal, piedra de afilar, polvo de tumba, lirio de luto. Aquí tiene papel, piel de animal. Aquí tiene hilo vasto y papel. Por aquí tiene más papeles. Pedra de afilar y polvo de piedra. En esta tiene mineral de azufre, flor de fuego, arcila, rosa de sangre, flor de nieve y flor de fuego, ¿ok? Ahora, ya para el tier 5 el hierro y todo esto está aquí, en la mina de hierro, ¿ok? Aquí arriba es donde está la mina de hierro. Y aquí tiene mina de hierro, clarín de infierno y huesos. Por aquí tiene algodón, girasol, hilo de lana, ¿ok? Por aquí tiene caballos y todo ese tipo de cosas. Aquí hay caballos. En esta parte de aquí consigues un caballo. Tiene un... Esta es una aldea de ajo. Tienes que tener cuidado porque el ajo te debilita y te da la fiebre del ajo. Si está muy expuesto al ajo. Y mientras más estés expuesto, va subiendo la temperatura de la fiebre y luego dura mucho para bajar. Y eso siempre te quita vida. Igual que la plata. Perdón. Entonces, aquí vienen estos. Aquí tienen pergaminos. Aquí tienen pergaminos de nuevo. Algodón, hilo de lana. Y un caballo, otra isla. Aquí sitio, ¿ok? Lo mismo que es una isla. Un pueblo que tiene caballo y todo esto. Esto hasta ahora es lo que hemos descubierto nosotros. Todavía falta todo esto y no sé si van a seguir agrandando el mapa según tienen actualizaciones. Yo hasta aquí dejaré el video. O sea, hasta aquí. Ahora les voy a hablar un poquito más para que... Como hay especificaciones. Entonces, hasta aquí dejaré el video enseñando el mapa, los mapas, las zonas. Y ahora les voy a hablar un poquito del juego. ¿Ok? Un poquito más del juego para que tengan una mente un poquito más clara y esto le va a ayudar muchísimo. Los errores, no errores, pero son cosas como no sabíamos nada del juego. Nosotros hicimos castillos. Dos castillos aquí, un castillo aquí y otro castillo allá. Recomendable es... Muy recomendable hacer un castillo en el centro. Es recomendable hacer un castillo en una de estas zonas para que estés entre el medio de estas dos zonas. Porque ahora mismo nosotros nos ha muerto castillos. Estos castillos se van de barata allá o lo que sea. De vez en cuando pasamos por allá. Cuando llega gente nueva y le ponemos... Le ponemos esencia de sangre para que no se destruyan. Pero estamos pendientes a este castillo que es el que tenemos. Que el que está grande. Agrandado, ¿eh? Tiene toda esta zona aquí entera. Ya está nivel 3 este castillo. Y es muy importante que busquen zonas específicas. ¿Ok? Zonas específicas para hacer castillos. Yo les recomendaría... Yo les recomendaría... Quisieran su primer castillo por acá. Porque toda esta zona la van a tener que peinar. Un primer castillo como por aquí. Tienen el lago ahí mismo que pueden pescar y eso se aparecen peces. Perdón. Y otro... O aquí donde nosotros lo tenemos para que abarquen todas estas partes de aquí y puedan subir por esta zona también. Creo que sí. Creo que estas dos zonas serían las buenas. Un castillo aquí para que abarquen todo esto. No hagan dos castillos. Hagan un solo. Y lo van mejorando ya. Punto. Creo que aquí sería una buena zona. Y creo que el de aquí también es otra buena zona porque tenía aquí no abarco muchos recursos. Entonces ya el próximo lo tenemos aquí. Que es el que tenemos para teletransportarnos hasta acá para la zona de los hierros. Estamos ya... Si el hierro está por aquí, el oro tiene que estar por esta zona porque ya estamos en la etapa donde tenemos que descubrir oro. ¿Ok? Entonces, estas zonas son muy importantes. Como dije, aquí y aquí. Yo les recomendaría poner su castillo. Si ya lo pusieron en otro lado, no importa. Lo pueden poner donde ustedes quieran. Yo es como... Ya para los recursos. Porque los primeros jefes están en esta zona y los demás jefes están por aquí y para acá arriba. Entonces, así se evitan gastar materiales innecesarios. Déjame ver, déjame ver. Si tienen dudas, preguntan. Déjenme saber qué tipo de vídeo quieren que haga. Lo pueden dejar en los comentarios. Lo hago con todo el amor del mundo. Así que ya saben. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy quería enseñarles las zonas. Qué hay en cada zona y todo ese tipo de cosas. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Chao, chao. Sucede. Estoy un poco nervioso.